Y ocho, continuemos con más. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por su sintonía. Ahora es momento de nuestra salud y vamos a hablar de las enfermedades respiratorias estacionales. Queremos darle bienvenida al doctor Cristian Freire, otorrino laringólogo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Un placer tenerlo aquí. Ay, Dios mío. Y las alergias y uno empieza a estornudar. Y bueno, esto se puede ir un poco más allá debido al polvo, polen, sol, resequedad, al menos lo que sucede en la sierra. Ahora, cuéntenos un poquito, ¿cuáles son estas enfermedades que son las más comunes debido a esta estación de verano? Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, hablando un poco de las gripes estacionales, vamos a hablar un poco de lo que son infecciones y también condiciones alérgicas propias del paciente. En cuanto a las infecciones, hay que hablar del virus de la influenza. Hay cuatro tipos de virus. El tipo A y tipo B son los que van a causar principalmente estas infecciones estacionales. Van a ser favorecidos por estos cambios de clima, climas templados. Es por eso que en países que tienen las cuatro estaciones van a ser predominantemente en el mes, perdón, en la estación de invierno. Mientras que en países como el nuestro, tropicales, que no tienen como tal las cuatro estaciones, sino solo verano e invierno, van a haber picos. Los picos van a ser de enero a marzo y el segundo pico de junio a agosto en el que estamos. Sí, precisamente. El clima frío, el polo, la resequedad va a favorecer que se resquebrajen las mucosas y que puedan favorecer estos contagios de virus. En cuanto al proceso más bien alérgico, sí. Hay pacientes que tienen rinitis. La rinitis es la inflamación de la mucosa, causada por problemas alérgicos, con alergenos ácaros, polvo, pelos animales, humedad, polen. Y también por causas ambientales, una rinitis vasomotora, cambios de temperatura de un lugar muy cálido, un lugar muy frío, también se nos congestiona la nariz, hay un poquito de moco, coteo retronasal. En cuanto a las infecciones respiratorias por virus, es a nivel mundial una casuística muy grande, son cerca de mil millones de contagios. Siendo la mayoría muy, muy leves, pero hay un pequeño porcentaje menor del 1% que pueden complicarse. Sobre todo en pacientes graves, pacientes con comorbilidades, diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes que no tienen algún tipo de inmunosupresión, adultos mayores, más de 65 años, pacientes pediátricos, menos de 7 años, embarazaditas. Y nosotros, el personal de salud, que estamos un poco más expuestos. Doctor, particularmente en la serranía, ¿qué es lo que más se encuentra y cuál sería su recomendación? ¿Quizá para que podamos prevenir estas enfermedades o estos padecimientos alérgicos y demás en esta temporada? No sé, quizá humidificar un poco la habitación, el ambiente, hacernos lavados nasales. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, por supuesto, evitar primero que nada situaciones que nos expongan a los alergenos. Siempre les digo a mis pacientes de evitar lo que es en pacientes alérgicos, el uso de las alfombras, porque me acumulan polvo, los peluches en los niños. Las sabanitas cambiar cada semana, cada 15 días por lo menos, dar la vuelta del colchón para evitar la acumulación de ácaros. Si tengo mascotitas, tenerlas fuera del área donde duermo, para que la pelusa y las escamas de la piel del perrito o del gatito no tengan contacto con la nariz y no puedan provocar esta reacción alérgica. Evitar también el uso de plantas con flores, porque pueden producir polvo. Y las casas húmedas, porque favorecen la proliferación de hongos, que son altamente alergénicos. Bueno, hay que tener bastante cuidado. Doc, ahorita se está escuchando mucho, no sé, es una gripe bastante fuerte con dolor del cuerpo y que no sé si me pasa a mí, pero un círculo muy cercano a mí está con esta gripe bastante fuerte debido a que sería. Y también, si llegas a tener una gripe, es cierto que no te puedes exponer al sol, que no puedes tomar frío, comer cosas frías, helado o en realidad esto no tiene nada que ver. Sí, es un mito. Es un mito que hemos tenido desde que somos pequeños. Las infecciones por los virus, como les digo, el de la gripe es el de la influenza, tipo A, tipo B, el más común es el A. ¿Y este es el que está ahorita? Estamos ahorita en picos, pero también tenemos otros virus con los que ya habían y los que vienen ahora. Nuevamente, estamos con casos de repunte de COVID, virus Nobel del 2019, pero hay otros virus. Hay virus de adenovirus, rinovirus, paramoxivirus, virus de sistema respiratorio, que ya estaban antes. Entonces, evitar como tal los contagios es un poco difícil. Con la pandemia tuvimos el distanciamiento social, la mascarilla, el uso del gel, de lavar nuestras manos y tratamos de controlar eso. Pero en la vida diaria es muy poco probable tener todo el tiempo esos cuidados. Sí se recomienda el uso de la mascarilla, evitar el contacto en lugares donde hay mucha concurrencia de gente, como los nosocomios, como los asilos, como las guarderías, en los hospitales. Pero en general es difícil. Antes de la pandemia, lo normal para un adulto santo era enfermarse cuatro veces al año de gripe. Y seguimos con esa norma. Lo que hay que hacer en pacientes que tienen sus comorbilidades, la vacuna. Para que si tienen infección, no lleguen a presentar una etapa grave de la enfermedad. ¿Y de ahí los mitos que existen de que no comas nada con hielo, nada frío, helado? Como tal, sí les recomiendo evitar climas fríos, porque el frío va a hacer que se congestione la nariz, respiremos solo por la boca, se resquebraje más la mucosa, empeore la tos, empeore los síntomas. La bebida como tal fría no, incluso ayuda un poco a desinflamar lo que ya está irritado de tanta tos. Claro, el ladito a veces alivio, el ladito de hielo es muy sabroso. Bueno, entonces hablar también de esa vacuna de la influenza también es muy buena e importante. Mi querido doctor, en los niños a veces es muy común que en esta temporada seca la redundancia mucho la parte de la nariz y vienen mucho los sangrados. ¿Cuál sería esa recomendación? ¿Qué deberíamos hacer con los chicos? Por supuesto, hay que mantener hidratada la mucosa y limpia. Uno a veces, incluso adulto, por la desesperación de tener alguna costra o algo, intenta sacar, sonarse la nariz. No es lo correcto. Hay que hacer lavados nasales para retirar con suavidad todas estas costras, mantener humectada la nariz y podemos utilizar cualquier tipo de lubricante que mantenga húmeda la nariz y evitar los tipos de sangrados. ¿Qué nos podría ayudar ahí como lubricante y como lavado quizá? A los pacientes les digo lo básico, la vaselina petrolada sin olor ayuda. Pero hay medios, no quiero dar marcas, pero hay bastantes opciones con geles que nos pueden ayudar a lubricar. ¿Y lavado, suero fisiológico? Suero fisiológico, ahorita de mar, hay algunas opciones igual. Por no dar marcas, pero perfecto, lo ideal es mantenerlo limpio así. Perfecto, muy amable, muchísimas gracias al doctor Cristian Freire, otorrino laringólogo, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y topar este tema que sí, es bastante común en esta época, siempre la recomendación principal va a ser que si tiene algún síntoma visite a un especialista, pero si sucede en esta clase de cosas como un poquito de resequedad, el doctor nos decía que suero fisiológico, un poco de esta vaselina podría ayudarnos, pero siempre nuestra recomendación va a ser visitar al especialista, no automedicarse. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy.